Este accidente ocurrió aproximadamente cerca de las 19.30 horas, en Autovía Norte, no tengo un kilómetro, sino ¿cómo te lo ubico? ¿Cerca de la rotonda de Capex o del gauchito? No, estamos a 8 kilómetros de la rotonda de Capex, sentido Plotier-Neuquén. Bien, bien. ¿Cómo para que te ubiques? Bien, ¿que era un Volkswagen Bora? No, se trata de un Volkswagen Polo, donde se movilizaban 5 personas, 3 mayores de edad, y eran 2 masculinos, 1 femenino y 2 menores de edad, uno de 11 y otro de 4 años. ¿Familiares de alguno de los otros mayores de edad? Aparentemente sí, son todos familia. Bien. Por causas que estamos tratando de establecer, estamos trabajando acá, el vehículo pierde el control, se va hacia la banquina donde se produce el vuelco del mismo. Bien. Producto del vuelco, y que todos venían sin cinturón de seguridad, es expulsada la señora, la mujer, la cual lamentablemente perdió la vida acá en el lugar. En el acto, a raíz de la vida. En el acto. Bien. ¿Sí? Bien. ¿Y el resto de los ocupantes? El resto de las personas fueron trasladadas en código rojo al hospital Castro Rendón. Bien. ¿Qué tienen? Politraumatismo, sí. Politraumatismo ovario, no tengo el estado de salud de las personas. No tengo. Bien. Estamos trabajando acá en el lugar con accidentología vial, y bueno, estamos trabajando. Pero venite por acá... ... Gracias por ver el video.